A los jugadores vencidos que dejen la vida Se vengan cuando yo me muera que alguien fue de arriba Se vengan a la banda del depor Se vengan a la banda del depor Se vengan a la banda del depor a quien es el mar Se vengan a la banda del depor Se vengan a la banda del depor Se vengan a la banda del depor a quien es el mar Se vengan cuando yo me muera que alguien fue de arriba Se vengan cuando yo me muera que alguien fue de arriba La banda que en todos momentos siempre te acompaña Se vengan cuando yo me muera que alguien fue de arriba Se vengan cuando yo me muera que alguien fue de arriba Se vengan cuando yo me muera que alguien fue de arriba Se vengan cuando yo me muera que alguien fue de arriba Se vengan cuando yo me muera que alguien fue de arriba Se vengan cuando yo me muera que alguien fue de arriba Se vengan cuando yo me muera que alguien fue de arriba Se vengan cuando yo me muera que alguien fue de arriba Se vengan cuando yo me muera que alguien fue de arriba Yo les pido que ven en la vida, que vengan cuando yo me muera, callen puesta arriba.